Misionero, mister negro adornado en su silencio sin secreto Con un lucero azul y blanco, prisionero en un mal Nene pensando en pobre, que aún existe la inocencia No puedo oír, no puedo oír Tras el susurro de las olas de la mar Un canto alegre que dan ganas de llorar Y que mucha gente sabe La Habana llora de noche Que lindo La Habana llora de noche, sí Es un tema de mi padre Eso fue que por el año 96 Lo hacíamos en un lugar que se llamaba Elirio Manero en Cuba Y fue una canción que nos trajo muchas alegrías A pesar de que es una canción triste ¿Y tu papá está viviendo aquí ahora? Mi padre está aquí ahora, aquí en Miami, sí Y cómo comienza, yo recuerdo perfectamente bien a tu abuelo Germán Pinelli Que era un locutor con una elocuencia extraordinaria A veces yo he escuchado, Germán Pinelli fue un personaje de la televisión popularísimo en Cuba Yo diría uno de los tres, cuatro personajes más populares también actuó Pero se hizo famoso con aquella narración del tiroteo aquel que hubo en La Habana Que es increíble, yo he escuchado eso Yo no sé de dónde sacaba tantas palabras y ese poder descriptivo Ese señor, pero él era músico también Germán Pinelli O comía esa con tu papá No, mi abuelo, bueno mi abuelo cantó, cantaba ópera, tocaba el piano Y estudió periodismo, fue lo que hizo realmente Y esa fue una de las oportunidades que tuvo él para hacer este tipo de narración Tremenda combinación, ¿no? Sí, sí, era un hombre muy culto Muy, se preparaba, muy preparado Era un hombre culto, muy jurado Con premios Sí, ganó locutor, mejor locutor de habla hispana Premio Sonda, Príncipe de Asturias O sea, ganó muchos premios Y ya estamos hablando de aquella época Y además era un pionero Increíble Tirso, y esa era una de las cosas que recién estábamos hablando fuera de micrófono Ese tipo de música que es poesía Que cuentan historias Que son más largas de lo que hoy en día Y hay veces que doy Hay quienes dicen Bueno, es que eso ya a la gente no les interesa Y hay otros que creemos en que De vez en cuando Está bueno que nos cuenten historias a través de la música Yo creo que la sociedad Va un poco al camino de que cada vez quiere pensar menos ya con la tecnología Que la tecnología da todo por uno Pero sí, por supuesto que hay personas que todavía quieren Escuchar la buena música, escuchar la buena letra Pero los medios tampoco ayudan a eso ¿Tú crees que es eso, que los medios imposibles o no? Yo creo firmemente que el público son ovejas y los medios son pastores Que guían a que las ovejas escuchen lo que ellos quieren Casualmente ayer estábamos en un programa de televisión Y muy temprano en la mañana Y estaban hablando de Cuba Porque se avecinaba la presencia nuestra Y me sorprendió que el tema que pusieron Fue un tema de Ricardo Arjona que le hace a La Habana Y yo me quedé así mirando Precioso y con un mérito extraordinario Porque es una persona que no es cubana, ¿no? Pero me quedé así pensando Y digo, caballero, tantos compositores espectaculares Que tenemos nosotros E intérprete con canciones a La Habana Espectacular Entonces es más fácil ir a no hacer investigación Y poner a Ricardo Arjona Y además hay un dato interesante, perdóname La Habana es una de las ciudades en que más canciones se le ha compuesto Hay cientos de canciones a La Habana Cientos de canciones Y entonces vas a Latinoamérica y te das cuenta De que a esa gente de la que estamos hablando Que es un Carlos Varela Que es cualquiera, ¿no? Cualquier compositor cubano Se les rinde un tributo extraordinario En esta ciudad que estamos llenos de cubanos Entonces vamos a poner a Ricardo Arjona ¿Pero por qué? Porque tal vez es el mercadeo Creo que hay muchos productores detrás de eso Que no saben ni papa de lo que está pasando Eso es lo que pasa Ustedes son los medidores Porque me imagino que por estar arriba del escenario Se dan cuenta de lo que le piden Por eso nos sentimos en el compromiso De un poco denunciarlo, ¿no? Y decir, cabello Ey, güey Atienda, atienda lo que está pasando Hay mucha gente con un talento extraordinario Músicos en esta ciudad que están haciendo maravillas Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Mira, yo ya estoy a una etapa de la vida Que van a hacer votarme Y nosotros no me estoy refiriendo a este lugar No, no, aquí agradecidísimo Pero no digo yo de las empresas A mí me parece que en el mundo de las comunicaciones En el mundo de la información En la parte latina hay mucha gente bruta Hay mucha gente inculta Hay mucha gente que ha adquirido posiciones Por arribismo, golpes de estado Puñaladas en la espalda Y entonces es gente que tiene una vida espiritual Una vida interna Una visión de la vida muy primitiva Muy básica Gente, lo repito, gente bruta Y son los que se ocupan Que no, no Y yo creo que los seres humanos Los seres humanos tienen que cultivar el espíritu No solo acumular plata en una cuenta de barco Tienen que leer poesía Y si vas a imitar Yo creo que si vas a imitar Y ese es el problema que hay Que ya está mal imitar Pero si vas a imitar Imita lo bueno O sea, trata de informarte Y ver otras cosas Que están haciendo cosas extraordinarias Y no imitar lo malo Y no tratar al público como bruto Porque esa gente bruta está tratando al público como bruto Bueno, así se hace No, no, no Mira, toda la gente latina Que hay en Estados Unidos En primer lugar El que se va de su país Por la razón que sea Ya sea por razones económicas Ya sea por razones políticas Podría decirse Que sobre todo por razones de política Pero lo que sea Ya sea por aventurarse Eso es una persona valiente Es una persona con dignidad Es una persona que sale a conquistar su futuro Y es una persona respetable Y por el mero hecho De haber llegado a esa decisión Con la que sueña mucha gente Y no la hace Hay que respetar a ese público Y por naturaleza Esa es una gente Que tiene una estética Y tiene un buen gusto Lamentablemente Mucha de esa gente No llega A hacer las decisiones Que inciden Colectivamente Son las 10 y 47 Hacemos una pequeña pausa Y regresamos Y con mucha más música De los tres Los cuatro Hacemos una impasa ¡Suscríbete!